hoy te enseñaré a realizar este set de pulseras y aretes un set que te encantará es súper fácil de hacer muy rápido y para tu emprendimiento será todo un éxito porque podrás tener una hermosa pulsera elegante junto a sus arcillos así que quédate hasta el final de la clase y disfruta el paso a paso comenzaremos con el hilo coreano tenemos que tener un metro 10 para realizar nuestra pulsera y dos hilos coreanos de 30 centímetros para nuestros aretes tenemos unas hermosas cuentas de 8 milímetros y de 4 milímetros puedes utilizar los materiales que tenga disponible para sustituir este material muy bien acá tenemos unas mostacillas número 8 de color transparente muy brillante y unos ganchos para nuestros aretes comenzaremos con nuestro hilo de un metro 10 para nuestra pulsera y lo doblaremos a la mitad para encontrar la mitad exacta debes unir las puntas así que nos queden del mismo largo así tendremos nuestro hilo doble luego en las puntitas puedes quemarlas para que queden muy finitas estilo aguja quemas bastante y lo alargas con la parte metálica del encendedor para que tengas este resultado recuerda quemar bastante para que el hilo quede aguadito utiliza la llama transparente o azul luego que tengan los dos hilos con las puntitas muy finitas puedes incluir avalorios yo voy a colocar estas hermosas mostacillas transparente muy brillante y colocaré unas dos en el lado derecho y en el lado izquierdo luego cuando tengamos las mostacillas en nuestro hilo podemos realizar un nudito en cada uno de los hilos para que estas mostacillas no se vayan a salir de su lugar este nudito lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos así que empujamos hacia las puntas y apretamos llevamos las mostacillas hacia las puntas y así nos debe quedar ahora este hilo que nos sobra debemos cortarlo bien al ras o pegadito a nuestro nudo y sellar para que este nudo no se vaya a desarmar así debe quedarnos unimos las puntas y realizamos con los dos hilos un nudito simple y sencillo dejando la separación de 6 centímetros vamos a tensar este hilo ya sea con nuestra carpeta de gancho cinta adhesiva o lo que tengas disponible y este hilo lo cortaremos a la mitad para tener dos hilos así estas puntitas que nos quedan debemos también quemarlas para que nos queden muy finitas y todos los avalorios que vamos a incluir pueden entrar con facilidad y así comenzar con el diseño observa detenidamente cómo coloco cada una de las mostacillas de cada uno de los avalorios para que tú también lo puedas copiar y tengas un resultado excelente comencemos primero vamos a utilizar estas mostacillas colocaré una mostacilla en cada uno de los hilos y lo llevaré hacia arriba bien pegadito al nudo así bien apretadito hacia arriba una en cada hilo luego de las mostacillas vamos a colocar una de nuestras perlitas y tenemos dos colores dos tonalidades diferentes tú puedes utilizar el material que tengas disponible recuerda que puedes sustituir los materiales y realizar el mismo diseño aquí coloco una perlita en el lado derecho lo llevo hacia arriba bien pegadita a la mostacilla y una en el lado izquierdo listo miren cómo nos queda ahora nuevamente colocamos una mostacilla en cada uno de los hilos estas mostacillas que estoy utilizando son número 8 y son súper brillantes a pesar de que son transparentes le da ese toque elegante que buscamos listo ahora vamos a utilizar nuestra cuenta de color rojo que es bastante grande y suficientemente grande el agujerito para introducir los dos hilos el hilo de la derecha hacia la izquierda y el hilo de la izquierda hacia la derecha por el mismo agujerito de nuestra cuenta hablamos los hilos de lado y lado para subir esta cuenta y quede en todo el centro así perfecto ahora repetimos el mismo movimiento que hicimos en la parte de arriba colocaremos mostacilla de lado y lado perla y mostacilla observa cómo lo hago listo ahora volvemos y colocamos nuestra cuenta pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito para que los hilos no queden de lado y lado miren pasa de forma contraria por el mismo agujerito y cuando tengamos los hilos de lado y lado lo alamos para subir esta cuenta hacia arriba y quede en todo el medio precioso repitamos nuevamente el diseño colocando mostacilla perla mostacilla así listo ahora una cuenta pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda subimos esta cuenta hacia arriba apretamos y repetimos bien ahora las perlas del lado y lado y nuevamente mostacillas cerramos con una de nuestras cuentas pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda llevamos hacia arriba nuestra cuenta que quede en todo el medio este paso lo vamos a repetir varias veces hasta tener el largo de 16 centímetros terminamos con mostacilla perla y mostacilla para cerrar y nos queda esta forma puntiaguda así como comenzamos terminamos miren lo lindo que se ve así tenemos aquí un nudito así que terminaremos con un nudito uniendo estos dos hilos con los dos hilos realizaremos nuestro nudito este nudito lo llevaremos bien pegadito al último avalorio a la última mostacilla porque queremos que todos queden firme y no se mueva de su lugar así que vamos a apretar poco a poco llevándolo bien pegadito a las mostacillas luego de apretar muy bien nos debe quedar así en las puntas de estos hilos debemos colocar dos mostacillas y un nudito recuerda dejar la separación de 6 centímetros miren el hermoso resultado de nuestro trabajo verdad que se ve espectacular a mí me encanta se ve bastante elegante y súper fácil de hacerlo anímate tú también lo puedes hacer con los materiales que tengas disponibles ahora para el cierre de esta hermosa pulsera necesitaremos una hebra de 20 centímetros cruzaremos los hilos de cada extremo así y en este lugar es donde realizaremos el cierre en todo el medio muy bien tenemos la hebra de 20 centímetros y doblaremos la puntita así esta puntita la doblaremos y el bucle este lo ubicaremos encima de los hilos de mi pulsera lo colocaré con mi pulgar sosteniéndolo y con el hilo más largo empezaré a rodear todos los hilos de mi pulsera una vuelta tras otra dirigida hacia el lado izquierdo hacia nuestro pulgar apretando cada una de las vueltas para que el nudo quede firme cuando tengas la cantidad de vuelta que tú desees si quieres largo o corto cuando termines este hilo pasará por el bucle por eso lo levantamos para que el hilo pase de abajo hacia arriba por este agujerito halamos el otro extremo el más corto para cerrar el bucle y sellar nuestro nudo apretamos muy bien para que quede firme y ahora sólo queda cortar y sellar los hilos que nos sobran recuerda que estás utilizando hilo claro así que vamos a sellar con la llama transparente o azul para que no te quede negro el sello listo quemamos y miren que lo ubico encima del nudo para que no toque los hilos de la pulsera y así esta puedes deslizar sin dificultad mire que desliza muy bien así les debe deslizar a ustedes así que mis queridas arañitas manos a la hora realiza tu propia pulsera elegante para que quede preciosa como esta utiliza los materiales que tengas disponible sé que a tus clientes les encantará el proyecto de hoy qué les parece si le hacemos un juego un par de aretes vamos a hacer el primer diseño con este arete utilizaré el hilo de 30 centímetros que habíamos guardado y vamos a doblarlo a la mitad estas puntitas que tenemos acá debemos quemarlas para que queden muy muy finitas estilo aguja y así los avalorios entren con facilidad y el trabajo sea mucho más fácil hay diferentes técnicas de cómo colocar las puntas muy finitas yo estoy utilizando esta quemó la puntita y cuando lo vea aguadito la halo con la parte metálica del encendedor poco a poco corto la parte del pegue y nos quedamos con la parte más finita estos dos hilos entrarán por esta argollita que tenemos aquí en la parte de abajo así que vamos a introducir los dos hilos por la argollita antes de sacar todo el hilo pasaremos los dos hilos por este agujerito este agujerito que tenemos acá pasaremos los dos hilos por aquí y apretamos esto hará un nudo alondra un nudo alondra perfecto en nuestra argollita listo ahora tenemos estos dos hilos puedes sujetar este ganchito con tu carpeta de ganchos o con cinta adhesiva muy bien vamos a comenzar a colocar nuestra perla luego de colocar las perlas vamos a colocar mostacillas en el lado izquierdo y dos mostacillas en el lado derecho que quede bien pegadita hacia arriba ahora utilizaremos nuestras cuentas de color rojo pasará de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para alar los hilos de lado y lado y llevar estas cuentas hacia arriba bien pegadita a las mostacillas que quede en todo el medio apretamos con la misma fuerza de lado y lado listo ahora colocaré una mostacilla en cada hilo y luego una de estas cuentas rojas en cada uno de los hilos uno en el hilo del lado izquierdo y una en el hilo del lado derecho perfecto cerramos esta florcita colocando primero una mostacilla en cada hilo y luego pasamos una cuenta de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito de la cuenta así alamos los hilos de lado y lado y subimos estas cuentas hasta que queden todo el centro así tenemos nuestra florcita miren lo lindo que se ve debemos apretar muy bien y vamos a cortar y sellar estos hilos no voy a realizar un nudo ni nada solo corto el hilo al ras dejando un poquito de hilo para sellar el sello tapará el agujerito de nuestra cuenta y así no se va a desarmar así que debemos quemar suficiente para que el sello sea suficientemente grande cómo hacerlo con la llama azul o transparente no con la puntita de nuestra llama no la azul o transparente para que no quede negro luego aplastó de tal forma que tape el agujerito de nuestra cuenta así así queda un trabajo impecable lo mismo haré de este lado cortaré dejando solo un poquito de hilo y luego lo quemaré bastante con la llama transparente o azul hasta que quede bien aguado así luego aplastó para tapar el agujerito de nuestra cuenta y así no se vaya a desarmar listo ya tenemos nuestro arete verdad que es muy fácil de hacer así como la pulsera es súper sencillo tenemos nuestro arete y nuestra hermosa pulsera aquí tenemos el segundo arete y haremos los mismos pasos recuerda nuestra perla dos mostacillas y hacemos nuestra flor roja cortamos y quemamos y ya tenemos nuestro segundo arete súper fácil puedes hacer tu brazalete con aretes como juego y lo venderás muy bien ganando mucho dinero recuerda que este es un curso gratis donde aprendemos diferentes diseños todos los días si quieres aprender con nosotros estás cordialmente invitada puedes participar escribiéndolo a nuestro whatsapp y un paso muy importante es suscribirte en nuestro canal aquí en el botón rojo donde dice suscribirte de esta forma podrás recibir notificaciones de todas y cada una de nuestras clases nos vemos en un próximo proyecto